¿Qué cosa tiene mi chino caridad? Me jala para acá, me estuda para allá, me estuda para allá, me jala para acá Y yo no puedo decir a mi chino caridad que ya no puedo dar ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tiene mi chino caridad? Me jala para acá, me estuda para allá, me estuda para allá, me jala para acá Y yo no puedo decir a mi chino caridad que ya no puedo dar Cuando se pone celosa mi chino caridad me jala de los pelos, me mira con su suelo Me da cuatro pasadas, un par de calcetadas y hay veces que me herida ¿Y qué es lo que te grita, mulatón? ¡Marinero! ¡No me digas! Porque sabrán que yo era marinero, marinero de los ganancias Y una noche de tormenta porque duerme en la cubierta, la ciudad me da plan a tu brazo girito ¿Y qué fue lo que te grito, coquito? ¡Ay, un marinero! ¡Muchacho! Y yo no puedo decir a mi chino caridad que ya no puedo dar Suéltame ¡Ay, un marinero de los pelos, suéltame! ¡Ay, me tiró contra el suelo, suéltame! ¡Ay, me lo hago a otro pasada, suéltame! ¡Ay, un par de calcetadas, suéltame! ¡Ay, el deje que me herida, suéltame! ¡Marinero! ¡Marinero! ¡Suéltame! ¡Sin vergüenza, suéltame! ¡Ay, el deje que me herida, suéltame! ¡Ay, ropa! ¡Suéltame! ¡Ay, un marinero de los pelos, suéltame! ¡Ay, me tiró contra el suelo, suéltame! ¡Ay, me lo hago a otro pasada, suéltame! ¡Ay, mi un par de calcetadas, suéltame! ¡Ay, el deje que me herida, suéltame! ¡Marinero! ¡Ay, suéltame! ¡Ay, mi dinero, suéltame! ¡Ay, mi dar cuenta, suéltame! ¡Ay, mi busquero, suéltame! ¡Y yo no puedo decir la virginita que ya no puedo dar!